Sean todos bienvenidos a su canal sin pelos coreanos en la lengua Y hoy vamos a hablar de la historia de un idol tan legendario como poco apreciado Un idol sin quien no existiría el fanservice como lo conocemos hoy en día Quien es la enciclopedia del cómo ser idol andante Y sin el cual el K-pop definitivamente no tendría tanta variedad vocal La historia de un idol que no necesita presentación Porque solo necesita sus oídos El 8 de febrero del año 1990 En 1991 a las afueras de Seúl este señorón le diría Al mundo El pequeño Namu como lo llamaba su familia desde que nació Porque la conjugación de su apellido y su nombre suenan como la palabra árbol en coreano Soñaba con tan solo una cosa en la vida Ser futbolista Hasta que un día un amigo le cambiaría la vida llevándolo a ver un documental de Stevie Wonder El pequeño Ujeoncito Quien siempre había tenido una debilidad por el canto pero nunca se lo había tomado en serio Tuvo un momento ratatúil en esa mismísima sala de cine Naciéndole una inquietud que no podría callar nunca más por más que lo intentara Porque verán, las cosas para Ujeon no eran fáciles Era hijo de una familia hermosa, chiquita y amorosa pero más pobre que María la del barrio Pues sí, que haya mucha honra Así que apostarle a una carrera tan arriesgada era un lujo que Namu no podía tomarse Porque su prioridad por sobre todo era ayudar a sus padres a salir adelante Es mi familia, es chiquita pero es buena Hasta que esa ayuda vino de la mano con su sueño Y es que cuando Uhan llegó a una nueva escuela Este descubrió que la moda de la chaviza era ir a los karaokes después de clases Algo que Namu no solo amaba hacer Sino que lo hacía condenadamente bien Por lo cual el chisme que el nuevo morro le prendía fuego a los karaokes Corró como pólvora por la escuela, su distrito y hasta su región Y ahí las invitaciones comenzaron a lloverle Pero como este no podía aceptarlas todas ¡Comenzaron a pagarle! Y así Namu se dio cuenta Que apostarle a la cantación no era arriesgado Si confiaba en su talento Sin embargo, Uhan no quería ser cualquier cantante Él quería ser un intérprete full vocal impresionante Pero sabía que para eso el talento solo no bastaba Necesitaba estudiar Pero a duras penas su familia podía costearle los estudios regulares Y eso con la propia ayuda de Uhan Quien ya trabajaba como repartidor los fines de semana Y normalmente les diría que Pero Uhan tenía claro qué camino seguir Tenía que trabajar Trabajar como esclao Pero rendirse ¡Jamás! Así tomó un segundo trabajo como mesero O sea, este morrillo estudiaba todo el día Hasta las 5 de la tarde Salía corriendo para llegar a su trabajo a las 6 Trabajaba toda la noche a diario Y los fines de semana En vez de rascarse la panza O salir a joder como cualquier morrillo puberto Este pasaba trabajando de repartidor en bicicleta Pero todo valía la pena para Namu A pesar que con todos esos esfuerzos En la maldita escuela de música Donde asistía Sus profesores trataban de quebrantarlo Diciéndole que no servía para el canto Y que mejor renunciara ¡¿Cómo está?! ¡Te lo oigues! ¡Oigues! ¡Qué muertes! Pero por fortuna Nuestro Namuzín Se puso en modo Yo no oí nada No pasó Y siguió adelante Hasta que lo castearon como modelito Para un video musical de dos por pesos Recuestionable Pero donde consiguió contactos Que lo conectaron para que apareciera en el show de variedades Girl Punch Donde demostró Que parece chamaca Hasta que abre la boca para cantar No sé Pero su voz varonil y dramática Plus su apariencia linda Hizo que lo noticieran nada más Y nada menos que Pero ese lindo Es estupendo Así es YG y JYP Quien es directito Querían firmarlo Pero Ya los rechazó Porque él No quería ser idol Juan Quería ser un baladista Un cantautor No quería bailar Es más No sabía bailar Pero entonces Recibió La llamada del destino Al teléfono estaba el CEO De una empresa pitera Querido Pitera Piterísima Que le dio tremenda mala espina Porque ni oficinas tenía Juan llegó a lo que literal Era un edificio de apartamentos de vivienda Por lo cual hizo su audición Y salió huyendo Antes que le sacaran un riñón Para venderlo Pero el niño rata del CEO Niño rata Eso ofende viejo Sabía que Wuhan Era un diamante En bruto Tan bruto como diamante Así que le insistió 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 Hasta que Namu Accedió a encontrarse Con este nuevamente Para hablar En lo que pensó Sería una reunión normal Al día siguiente Pero inmediatamente Este dijo que sí El CEO dijo Y le cayó a su rancho A buscarlo Y Sí Uyen terminó A la medianoche En el carro del CEO Rumbo a Gamnam Así El niño rata Lo llevó a un karaoke Y durante la noche Hablaron de música De la industria Cantaron Y al final De la velada El CEO Lo invitó a pasar La noche A su casa ¿Qué güey? Y Namu era un chico Tremendamente penoso En un lugar extraño Con el CEO De una empresa Y No supo Cómo decirle Que no Se persignó Y le dijo Que sí al CEO Pero entonces Llegaron a un hotel Es que traumático La neta O sea Que traumático La neta Que fuerte Y Mejor lo dejo Que él lo explique Es un frío Es un frío Y Los que no Tremendamente Era un poco más de algo... ...entonces... ...es que se ha ido a la casa... ...no me diariamente. ...no me diariamente. ...entonces, me diariamente. ...no hay nada más, si no me preocupas... ...no me diariamente. ...diónde mañana, ...no me diariamente en el día de mañana. En la mañana voy a ir a la escuela Y me voy a ir a la escuela Y me dijeron 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 Firmando con la más cuestionable Miserable e inútil de las empresas Que lo había tratado de firmar Y las consecuencias de su error No se dejarían esperar Porque se acordarán las razones por las que dije Que Namuzin no firmó con YG y JYP Sí, porque no quería ser idol Bueno, no es que haya cambiado de idea Cuando firmó con Woolling, no señor Sino que el CEO de la empresa lo convenció de firmar Prometiéndole que conformaría un trío De baladas, pero obvio Después de haber firmado le dijo Vamos a armar un grupo de idol Y te adaptas a tejones Y nuevamente les diría que Pero O'Helm tenía claro Lo que tenía que hacer Trabajar, trabajar Como esclavo ¿Qué digo? Como esclavo, como mula ¿Después puedo aceptarte a ti? No Ay, no es justo ¿Qué lo hace girar? ¿Qué importa? Porque rendirse O'Helm En conjunto con los trainees de Woolling Entertainment Comenzaron una travesía como pocas en el K-Pop Sin ningún recurso Con apenas comida en un dormitorio Cayéndose a pedazos en un estudio de baile Sin absoluta ventilación Y con jornadas de prácticas de 18 horas diarias Pero a pesar de todo eso El 9 de junio del año 2010 O'Helm debutó como parte de Infinity De quienes ya hice su maravillosa e increíble historia Aunque más increíbles que aún no lo hayan visto Así que si no lo han hecho Maratonegénsela después de este video Y de paso suscribanse si no lo han hecho Y denle like y comenten Y compartan el video si les gusta O si no, ya saben Hay tabla A través de Infinity O'Helm pudo volver realidad su sueño De ser un cantante Y por ello conoció un sentimiento Que lo haría impactar su industria Y su país Pero Namu estaba acostumbrado A malmatarse esforzándose Para recibir unas migajas De lo que realmente merecía Eso hasta que debutó en Infinity Porque a pesar que le tocó Enfrentar sacrificios incontables Por primera vez en su vida O'Helm recibió lo que merecía Por sus esfuerzos Una fuente de trabajo digna Que le permitió sacar adelante a sus padres Que le permitió materializar Sus sueños e inquietudes Y que además le brindaba Una fuente interminable De apoyo y afecto O'Helm estaba colmado De un agradecimiento infinito Por lo cual volvió su misión Devolverle a sus fans Todo el apoyo y amor Que le habían brindado Pero Namu ya venía Mostrando una atención Para con sus fans Inusual en la industria Este interactuaba de una forma Muy familiar Como si les conociera de años Bromeando y coqueteando Y hasta haciendo roleplay Pero a muchos Esto no les pareció genuino Porque no les daba la cabeza La cabeza si te da Lo que no te da es el corazón Perdón Los corazones Que un artista tan abocado A sus fans Estuviera siendo sincero Y de esto se percató El propio Bujean Que lo leyó Y escuchó hasta de la boca De su propio fandom Incrédulo Por lo cual Esto comenzó a llevar las cosas Más y más A un nivel Digamos extra Bujean comenzó a tomarse el tiempo Para tratar de ver a los ojos A cada una de sus fans En cada una de sus presentaciones Y esto lo digo literalmente Pero esto no le pareció suficiente Así que comenzó a asegurarse De quedarse hasta el último segundito Que pudiese frente a sus fans Así se lo tuvieran que llevar arrastrado Causando que las fans De otros artistas Constantemente armaran revuelo Expresando envidia, celos Y hasta inconformidad En los foros online Que eran el equivalente De las redes sociales de la época Y esto último Lo noticiaron las empresas De esos otros artistas Quienes ni lentos Ni perezosos Corrieron a comenzar A presionar a sus idols Que copiaran el comportamiento De ese nubu Que estaba captando demasiada atención De otros fandoms Entonces O'Han sintió Un nuevo reto Porque él quería garantizar Que sus fans Se sintieran especiales Todo el mundo es especial Es porque nunca han tenido Inspirits Así se le ocurrió Que necesitaba crear un gesto Algo que fuera único Para sus fans Que le permitiera interactuar Con estas Y que les pudiera transmitir Toda la ternura y cariño Que le hacían sentir a él De esta forma O'Han pensó Y si en vez de simplemente Hacer un corazoncito Con las manos Como hacen de vez en cuando Todos los demás artistas Hago como que el corazón Es un balón Y lo tiro hacia las fans Cielos Que cursi Muy cursi Si pero muy efectivo El gesto se viralizó De inmediato Y aún más cuando O'Han Comenzó a involucrar A sus demás miembros Y luego a otros idols En la dinámica Esto le atrajo Muchísima atención Algo que para un idol Podría haber sido Muy sustancioso Para darse a conocer Pero esta era La era de las Viga raza con todo Y ya que lo que había Hecho O'Han Era un gesto Y que él mismo Había involucrado Otros idols A hacerlo Y que toda la chavista Lo comenzó a hacer Las empresas corrieron A exigirle a sus idols Que hicieran corazoncitos Incluyendo el que O'Han Lo había creado Eso sí Sin darle crédito Y encima asegurándose De poner a sus artistas Al centro y pa' dentro En notas periodísticas Del espectáculo Haciendo corazoncitos Pa' quitarle foco A O'Han Obstruyendo que lo noticiaran Pero Namu dijo No contaban con mi astucia Porque él no había Hecho esto por Klaut Él lo había hecho Para chequear a sus fans Y como a estos Les encantó Su nuevo corazoncito O'Han De inmediato Se puso en modo Computadora Vista Activar Hora de café Interconexión Y tal cual La fe De su madre De su madre Comenzó una lluvia De corazones Imparables En cada evento Al que iba Causando un frenesí Entre el público Quienes rápidamente Viralizaron fotos Y videos De todos los fandoms Inundando los foros online Con sus novedosos corazones Namu inadvertidamente Había esquivado Los obstáculos Y además Se había granjeado La atención De los medios Quienes comenzaron A seguir sus acciones En cada evento Para ver Que nuevo corazón Había creado Acuñándolo como El rey de corazones Así Un día O'Han Comenzó a ser Un pequeñísimo corazón Con los dedos Que al principio No fue nada bien recibido Porque la gente Pensaba que era El gesto De pedir dinero Pero conforme Infinito Cobró popularidad Cada vez más personas Comenzaron a ver el gesto Como lo que era Un corazoncito Y a utilizarlo Convirtiendo el gesto Cada vez más Y más Y más Popular Hasta convertirse En un fenómeno Por sí mismo Que hoy en día Es considerado Como parte De la marca país De Corea del Sur Así Un Hancito Revolucionó Su industria Sin querer Simplemente Por su búsqueda Interminable De devolver A sus fans Todo lo que Le habían dado Las empresas Comenzaron A tomar su comportamiento Como un patrón Para educar A sus idols De cómo debían Conducirse Con sus fans Estableciendo Con ello El actual Fan service Idol Por excelencia Y su país entero Se apropió De los corazones Que había creado Pero a pesar De haber logrado Un impacto Tan grande Apenas recibiría Reconocimiento Porque lo que Wuhan había creado No era un producto Eran conductas En una era En donde no existía La documentación Y facilidad De acceso a esta Como tenemos hoy día Ni tampoco Se respetaba La obra intelectual De terceros Como en el presente Mucho menos En el K-pop Pero lo único Que Wuhan Resentiría De todo esto No sería El no haber recibido Ni un gracias Y que básicamente Se le ignorara O hasta se le quitaran méritos Cuando fandoms más grandes Le agenciaron La creación de cosas Que le había creado A sus fans Si no El cómo su empresa Usó esto Para obstruir su camino Verán Cuando los medios Etiquetaron a Wuhan Como la reina De corazones Robando los suspiros Y muchos calzones Su empresa Lo encasilló Con esta imagen Principesca Ultra pura De extrema alegría Pero Wuhan Es un ser Tremendamente multifacético Y con gran inquietud Por hacer de todo Rápidamente Esta imagen Se convertiría En un peso Uno que casi Lo ahogaría Su empresa Empecinada En que Wuhan Mantuviera cierta imagen Con gran exactitud Rechazó ofertas Importantes Que el idol Recibió Por considerar Que afectarían Esa imagen Pura y principesca Y alegre Así también Le restringió La música Que podía interpretar Y cuando Wuhan Comenzó a tener inquietud Por componer Su propia música Su empresa Lo limitó Al máximo posible Aun cuando Un amusito A la parte De su extrema Agenda idol Estudió Una licenciatura En composición Y dos posgrados Uno en producción musical Y el otro En producción escénica Su empresa Le impuso a tal grado Manipulativo Esta imagen Que el propio De cada empresa Cosa que le venía Como anillo Al dedo A la escena Para limpiar Un poco La imagen De ser un monopolio Que había adquirido La empresa Para destruirla Como apuntaba Todo el mundo Y como apunto yo Porque eso es exactamente Lo que pasó Pero esta idea Idiota No se le había ocurrido Realmente a Wulim En realidad Es una inquietud Que le había expresado Wuhan Al CEO de Wulim Porque Namu Era ultra mega bestie De Ki De Shiny Así Ambos idols Debutaron En el dueto To Heart Y aunque su música Era unos cumbiones Su álbum Fue super celebrado Por los críticos Nacionales Y extranjeros Ambos eran miembros De grupos super populares Y el concepto Les quedaba A la medida Ambos To Heart Fue una desgracia Porque el concepto De No le gustó A Santa Corea De la perpetua intolerancia Y rápidamente surgieron Rumores De que la SM Y Wulim Los había debutado Para encubrir Su relación Arcoiris Gente ¡Viva los novios! Wuhan se había separado Un micro milímetro De su imagen Y no le había ido Nada bien Y Wulim En vez de tomar En cuenta Todos los factores Como el gay panic De la sociedad Hiperhomofóbica coreana La cultura de fandom Tan tóxica Que hace que los fans Quieran emburbujar A sus idols Y que solo interactúen Entre sus miembros Los shippers locos De Shiny A Infinite Y los stands De la SM Que hizo portaban A Infinite Porque los veían Como un grupo Que se quería colgar De la magnánime Empresa que veneraban En su lugar Wulim le atribuyó El fracaso Al mínimo alejamiento De Wuhan De su imagen Y que este no estaba Preparado Para triunfar Fuera del grupo Sin embargo Wuhan no perdió Ilusión Porque rendirse El arbolito Pasó los años Componiendo Y estudiando Para mejorar Su habilidad vocal Y mientras Se tiró de panzazo A otra de sus pasiones Porque al parecer En la música No se puede estar quieto Wuhan Quien había hecho Sus pininos En la actuación Recibió un ofertón Para estelarizar El drama De comedia romántica Escolar De fantasía De fantasía High School Love On Al cual le fue Bastante bien En ratings Pero aún así Sin razones Sin motivos Sin lógica Alguna Wulim no volvió A darle ningún drama A Wuhan Jamás Y nope No es porque No lo buscaran Productores Es porque Wulim Inexplicablemente Es así Y esta no era La primera vez Que le obstruía Las oportunidades A Wuhan Porque cuando Invitaron a Namun Un morrillo Recién debutado Con muy poca experiencia Al show De veteranos Encumbrados Immortal Sones 2 Que estaba buscando Renovar su audiencia A una más juvenil Wulim Sabiendo que Difícilmente Wulim Se podía lucir Con la pobre Preparación Para el debut Que le habían dado Y frente a Profesionales Con años En la industria Aún así Lo mandó Al show Convirtiéndose En el artista Más joven En participar En ese momento Y uno de los Primeros Idols Presentes Allí Sin embargo 5 semanas Wuhan comenzó A ganar rondas En el show Ganando un total De 3 Generando Gran atención Por su personalidad Linda y alegre En contraste Con su voz Dramática Y profunda Pero cuando Finalmente Se estaba Granjeando Una imagen De idol Verdaderamente Talentoso Y despertando Interés Por su voz Inusual En la escena K-pop Wulim Dihon Ya cumplí Mi misión Aquí ¿De qué misión Está hablando? Usted no hizo nada Y no lo volvió A enviar al show Sino hasta 4 años después Por si fuera poco Así como era Inexplicable El desperdicio De oportunidades Que cometía Wulim Así eran Inexplicables Los hiatos A los que Sometía De forma Random A los miembros Así Estuvo a Wuhan En el sótano Por casi Un año Detonando El principio De una fuerte Depresión En Namusito A la cual Se unirían Situaciones Familiares Y que terminarían De estallar Con el anuncio De su empresa De que tendrían Que embarcarse En un nuevo Tour mundial No porque Wuhan no quisiera Participar del tour Sino porque Emocionalmente Estaba devastado Y drenado Y apenas Podía sonreír Entonces Como si se tratase De una puñalada Trapera Aún viéndolo Claramente mal Muchas de sus fans Probaron que su empresa Tenía razón Y es que Al ver que este No sonreía Todo el tiempo Y era blantín Y participativo Como siempre Sus fans Sus fans En lugar de Devolverle La empatía Que este Le brindó A Raudales Por años Le dieron La espalda Y lo acusaron De ya no Tener interés Por el grupo Yo creo que De momento Bullim Dijo Hermosa mañana Para debutar A mi idol Devastado Emocionalmente Aún así En medio De un tour Mundial La grabación De un reality show Mil compromisos Grupales Y una depresión Indescriptible Wuhan comenzó A practicar 10 horas De canto Y a grabar En sesiones De 8 a 12 horas Y utilizar Su tiempo de sueño Para componer Y recomponer Todo su álbum Debut Pero afortunadamente Sus esfuerzos Volvieron a rendir Frutos Cuando el 9 de mayo Del 2016 Namu Aquel niño Con ojos llenos De ilusión Que un día Soñó con ser cantante Como Stevie Wonder Debutó como solista Con el álbum Right Y su title track Kudok Kudok Una balada tierna Y esperanzadora Que venía acompañada De 4 temas Que Wuhan había compuesto Y escrito En un álbum Completamente Producido Por él mismo Algo sorpresivo Para todo el mundo Menos para sus fans Que ya conocían El talento Para la composición De Namu Quien de hecho Ya había tenido La oportunidad De componer Y escribir El tema Beautiful Del álbum De Infinity New Challenge Así como El tema solista Dentro del álbum De Infinity Season 2 Titulado Close My Eyes Además del tema De la docu Película De Infinity Grow Llamado Together Que tal como Se pudo observar En la película Wuhan compuso Durante el primer Tool mundial Del grupo E invitó A los miembros A que escribieran En conjunto con él La letra Como un regalo Para los fans Sin embargo Y a pesar De la respuesta Positiva De los fans Y la crítica Para con estos temas Una vez más Wulim Y jamás Lo promovió Como el productor Talentoso Y prolífico Que es Y le tuvo Tan poca fe Que se negó A permitirle Debutar Con uno De los temas De su autoría Como title track Aún así Su debut Trajo incontables Éxitos Charteó Número 1 En Melon 2 En el chart Global Hizo sold out De su álbum En preventa Entró en el chart De álbums Mundiales De Billboard Pero todo Absolutamente Todo Se diriría Como tinta En agua Porque su empresa Desperdiciaría Y obstruiría Una vez más Cada oportunidad Que tuvo Maldita Pero Wuhan Hizo sold out En su álbum Preventa Pero Solo vendió 20 mil copias No porque fuera Todo lo que podía Comprar el fandom No es porque Su empresa Le tenía Tampo café Que solo Mandó hacer Esa cantidad De álbums Y luego Se demoró Semanas Para producir Solo 75 mil copias Que también Se agotaron Y que nuevamente Se tardó Semanas Para producir Más Por si Por si fuera Poco Su debut Fue tan Mal planificado Que coincidía Con compromisos Del grupo Constantes Que impidieron Que Wuhan Pudiese participar En todos los shows Musicales En particular En los dos shows Para los que Justo 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 Pero además Rompió Récords De ratings En el capítulo De Sugar Man En que participó Siendo su presentación En solitario El punto más alto De ratings Del episodio Y encima Cuando fue solista En el Dream Concert En lugar de que el público Se durmiera Al cantar una balada Este una vez más Se robó el show Convirtiéndose En el principal tema Tendencia En foros y noticias Por llevar A un nivel extra Su fanservice Parándose Toda la presentación A un costado Del escenario Para poder cantarle Directamente A sus fans Y además Cuando fue Promocionar a Tabby One Para un evento De MTV local Los medios locales Se volvieron locos Y lo trataron Como una mega estrella Siendo invitado A numerosos shows Pero insolenta Todo eso suena maravilloso ¿De qué te quejas? Sí Es que maravilloso fue Pero ¿Ven cómo rompió Récords En Immortal Songs Y Sugar Man? Bueno Willy no lo mandó Nunca más A Sugar Man Y a pesar De la aluvión De prensa Que generó Su participación En ambos shows Y en especial El récord En Immortal A la fecha Ulim ni siquiera Retuiteó Una de las noticias Al respecto O le consiguió Algún tipo De entrevistas O le hizo Algún tipo De promoción Lo mismitico Cuando se volvió Tendencia En el Dream Concert Pero con el agravante Que para ese show La gente se enamoró De la segunda canción Que se presentó Una canción Que Namu Había compuesto Y escrito Pero por más Que el público Buscó la canción Nunca la pudieron Encontrar Porque al día De hoy Ulim no la ha puesto En ninguna plataforma De streaming Porque de hecho Obligó a Ulim A únicamente Incluirla Como un track Oculto En el álbum Y ven Como se volvieron Locos Por él En Taiwán Si Ulim no lo volvió A enviar Al país Nunca más A promocionar Como solista Y entonces Llegó El 2017 Esto se va A poner Feo Infinite Perdió un miembro Y la empresa Decidió mandarlos Al sótano Para enfocarse En el debut De su nueva agrupación Cuando Reventó en los medios La noticia De que un idol Había violado A una mujer En una fiesta La identidad Del idol No fue revelada Pero supuestos Informantes De la policía Dijeron que se trataba Del main vocal De un grupo activo Y famoso Debutado en el año 2010 La gente Como es usual Comenzó a tratar De adivinar Quién era Como si se tratase De un juego Apuntando Cada vez más A un idol En particular Sin embargo Todo había quedado En rumores Que se estaban apagando Hasta que un medio Tomó una foto Del idol En cuestión Una foto Que tomó De entre las primeras Que encontró En una búsqueda De neighbor De 3 segundos Le recortó El rostro Y la publicó Como imagen De la noticia La foto Era de Uhyun Y le bastó Dos minutos A la gente Dar con la original Identificarlo Y acusarlo Públicamente Ante el mundo Como un violador Pero a pesar Que a la hora La propia policía Salió a desmentirlo A esclarecer Específicamente Que no se trataba De ningún miembro De Infinity A pesar Que el propio Medio Borró la nota Y publicó Un audio Pidiendo perdón Y declarando Que solo tomaron Una foto Random De internet Wulim Su empresa No movió Un dedo Para defenderlo Y proteger A su artista La gente Tomó el silencio De la empresa Como prueba De su culpabilidad Y por meses Fue crucificado En redes Y foros Acusado De un crimen Que no cometió En un escándalo En que ni siquiera Estuvo involucrado Y por si fuera poco Wulim Se aprovecharía Del escándalo Para mantener Al grupo En sotanado Por prácticamente Todo el año Desperdiciando El poco tiempo Que tenían Previo A iniciar El hiato Del servicio Militar Y a todo esto Ouhem Ni no Ni noticias Si a Ouhem Le gustaba Dejarlos Sin trabajo Sin excusas Ahora que las tenía Por el escándalo Más Así que Ouhem Estuvo en sotanado Y en sotanado Hasta septiembre Del año 2018 A más de dos años De su debut Su empresa Por fin Anunciaría Que Namu Volvería Con su primer Comeback Con el álbum Titulado Second Ride Y el title track If Only You're Fine Una balada emotiva Compuesta y escrita Por el propio Ouhem Pero era Muy tarde El escándalo La situación del grupo Y el manejo negligente Constante Por parte de su empresa Habían frustrado De manera irreparable Al fandom Iniciando Masivos éxodos Por lo cual Su comeback No chartearía igual Y sus ventas Se verían fuertemente Disminuidas Pero aún así Logró agenciarse Su primer win En un show musical Y ya conocen a Ouhem En este punto ¿Verdad? Rendirse Así que previo a su comeback Namu participó En el popular show King of Mask Singer Llamando mucho la atención Por su fuerte voz Digna de un musical Y vaya que si era digna Porque ese año Y lo que pudo aprovechar Del siguiente Ouhem fue castado En cinco musicales De alto perfil Y para sorpresa De todos A ocho meses De su comeback Volvió con el álbum Any Journey Que verdaderamente Como su título Esbozaba Se convirtió En un nuevo camino Para Ouhem Porque verán Su segundo álbum Había padecido De una pobre cohesión Sin embargo Esto no era producto De una mala producción Por parte de Namu Sino que reflejaba La pugna Que comenzaba a generarse Entre su empresa Y él Como les dije Willem Siempre forzó A Ouhem A una imagen Y este incluía Lo musical Obligándolo a mantenerse Únicamente en el ámbito De las baladas Sin embargo Ouhem Como ya mencioné Es un artista multifacético Este quería explorar Otros géneros Y sonidos Pero su empresa Se impuso Obligándolo A poner una balada Como title track Eso sí La única forma En que Ouhem Deó su brazo a torcer Fue imponiendo Su propia balada Compuesta por él Y la inclusión De dos canciones Completamente fuera De lo que Ouhem Había cantado a la fecha Y completamente Fuera de armonía Para con el resto De las canciones Del álbum Pero El sacrificio De la cohesión Del segundo álbum Rendiría frutos Para su siguiente álbum Que tenía como title track El tema Hold on me Una canción Con elementos prestados Del latin pop Que abría la puerta Para un conjunto De canciones De gran diversidad De géneros Por primera vez Ouhem se imponía Con mano dura Ante su empresa Reclamando su libertad Y no se detendría allí Porque por fin Ouhem le comenzó A exigir a su empresa Lo que por derecho Contractual Le correspondía Que le permitieran despedirse Apropiadamente De sus fans Que a menos de un mes De su partida Ouhem le organizaría Un fan meeting Que se llamó así Fan meeting a última hora Porque Ouhem Nos fastidió Hasta conseguirlo En el cual Se despidió Con una última canción Compuesta por él Para sus fans Titulada Cuando llegue el otoño Un título Nada random Y con toda premeditación Y alevosía Porque Ouhem Tenía planeado Algo Su ausencia Sería extensa Más extensa Que de costumbre Porque Ouhem No podía aspirar A un servicio militar Normal Este tenía que hacer Un servicio militar Extendido Debido a que Años antes Ouhem sufrió Una lesión En el hombro Mientras participaba En los ISAC Las olimpiadas Esas de idols Y aunque ni su empresa Ni la televisora del show Le dio importancia En su momento De hecho más bien Todo lo contrario Lo encubrieron Resultó que su lesión No era nada leve Porque tres años después Namu revelaría Que la lesión Le había destruido El cartílago del hombro Y que le habían Diagnosticado Que en un futuro Verdería la movilidad Total del brazo Pero recuerden que estamos hablando Y ya saben Rendirse Por lo cual En el otoño del 2021 Ouhem volvería Tal como prometió En su última canción Y sorprendería A sus fans Una vez más Por su dedicación Porque resultó Que Ouhem No solo aprendió Que su canción Coincidiera con la temporada De su regreso Sino que además Saliendo del servicio militar Este corrió A pintarse el cabello Del mismo tono de rubio Y a vestirse Con la misma ropa Con la que se despidió De sus fans En aquel fan meeting Para pretender En un live de regreso Que nunca se había ido Y simplemente Se había quedado dormido En su ausencia Como un príncipesco Bello durmiente Namu había regresado Y como regresó Pero Namu regresó A una casa Muy cambiada En donde solo Quedaba él Verán en su ausencia Se había desatado La pandemia Que le dio vuelta Al mundo E impactó De forma terrible Su industria Y su empresa No fue la excepción Ouhem En terrible condición Económica Debido a la negligente Forma de manejar A sus artistas En vez de trazar Un plan de negocios Claro Y invertirle Como en un inicio Cada centavo Y pasión A sus artistas Decidió que Infinite Le estorbaba Ya me alteré ¿Dónde está mi agua? Le echó las goticas De verbena Sí Porque las cabezas De la empresa Estaban seguros Que el grupo Ya no vendería Ni un kimchi Exacto Y así William llegó A la conclusión Que pa' qué Tener un poco De artistas A los que tenía Que pagarles dignamente Cuando podían quedarse Con rookies Fallidos A los que podían No pagarle Ni shit Así William orilló Uno a uno A los miembros A dejar la empresa Y cuando U-Heung regresó Se había quedado solo Con el peso De tener que pelear Con William Para que le diera Alguna migaja De actividad A Infinity Y con un largo Tiempo De contrato Aún vigente ¿Por qué? Pero no Se me azoten Gente Porque el U-Heung Que se fue No era el mismo Que volvería El servicio militar Cambió a Namu Y este tenía claro Que ahora no era Cualquier perra Era La más perra Inmediato a su regreso U-Heung logró Que su empresa Le designara Un equipo de trabajo Principalmente para él Produciendo diversos Contenidos online Divertidos Como marco De su regreso Anticipando Que venía Con concierto Comeback Y fanmeeting Todo Magníficamente Planificado Y entrelazado Como si se tratase Del universo De Marvel Así El 2 y 3 de octubre Del 2021 U-Heung realizaría Su tercer Concierto solista Al cierre Del cual Anunciaría Su comeback Apenas dos semanas Después Volviendo con Su cuarto Álbum With Un álbum Contrastantemente Diferente a sus Álbums previos Pero a la vez Concordante Con su último álbum With Estaba colmado De temas R&B Con elementos funky Incluyendo su Title track Calm and Patient Y a pesar que Sus promociones Fueron breves El resto del año U-Heung Conduciría junto a Sonjong Un show de radio En Never Now Donde a fin de año El grupo pudo reunirse Gracias más que nada A la gestión De U-Heung Quien también había sido El principal responsable De que a su regreso El grupo pudiese juntarse Para grabar una pequeña serie De videos Para celebrar Chusok Namu Parecía tener el poder De mover Aunque sea paso lento Al anquilosado Bullying Y a principios del 2022 En cuanto a las restricciones Por la pandemia Fueron levantadas U-Heung pudo por fin Reencontrarse Con sus fans En persona En un fanmeeting Que contó Con la mejor gestión Que alguna vez Haya mostrado su empresa El fanmeeting Gozaba de todo Un lore Con U-Heung jugando A diversos roles Dentro de una compañía Y previo al evento La empresa publicó Jueguitos tematizados Divertidos materiales Gráficos Y el fanmeeting En sí Tuvo bastante buena producción Además de una aparición Del grupo Y piensa mal Y acertarás Dice el dicho Porque posterior al fanmeeting Bullying volvió a ser Bullying U-Heung pasó meses Simplemente en el sótano Con cero trabajo O sea Hace literal Nada ¿Por qué? Porque aunque U-Heung Había vendido mejor Que los últimos comebacks De los grupos rookies De Bullying La empresa Veía más rentable Tener idols A los que no tenía Que pagarles dignamente Ni tampoco tenía Que invertirles esfuerzos Porque todas las cosas Buenas de su manejo Las había hecho El propio U-Heung Este planificó El especial de Chusok Del grupo Todo el lore Juegos y materiales Gráficos de su fanmeeting Absolutamente produjo Todo lo de su comeback Y su concierto Y por supuesto Todo el contenido online Que había creado Pero obvio U-Heung no podía hacer Las cosas solo Así que requería De un team de trabajo Designado Y eso no le gustó A su empresa Quienes volvieron A su modo Gispas Necesito hacer algo Pero ya me puse La pijama Así Wulim Orilló a U-Heung A irse Dándole la espalda Por última vez A la primera persona Que confió En su changarro Sin oficinas Al que alguna vez Fue su primer trainee Ese chico Que se atrevió A subirse al auto De un desconocido A la medianoche Que aceptó dormir En la habitación Del hotel del CEO Que le dio Más de una década De sudor Lágrimas Esfuerzos Y talentos A una empresa Que no fue ni siquiera Capaz de defenderlo De un escándalo Que no cometió El capítulo de U-Heung Había terminado Pero el nuevo capítulo De su carrera Apenas iniciaba Inmediato a su salida Por sus propios medios Sin empresa Organizó y llevó a cabo Un tour de fan meetings Por Asia Participó como artista Invitado en Miss Universo Filipinas Anunció su ingreso En una nueva empresa Y sus planes inmediatos De volver Con un nuevo álbum Para la primavera Pero la primavera pasó Y U-Heung No volvió No solo no volvió Sino que un silencio inusual De su parte Embargo al fandom De preocupación Pero por fortuna La preocupación Se disiparía Con la sorpresa De que Infinite Volvía Pero esta vez Manejados por ellos mismos Tras fundar su propia empresa Y por si fuera poco Una vez terminadas Las actividades grupales U-Heung Spoilería su inminente Comeback Con el full álbum White Tree Y su title track Baby Baby Un tema city pop Dulce y cute Con un concepto lindo Rompiendo con la imagen Seria que siempre Habían tenido sus titles Sin embargo En la víspera De su regreso U-Heung Revelaría al mundo Que esa ausencia Que había tenido Se debió A que había recibido Un diagnóstico urgente De su médico U-Heung Tenía un tipo Rarísimo de cáncer Que le requirió Una gran operación De emergencia El shock lo llevó A contemplar Abandonarlo todo A simplemente rendirse Pero finalmente Encontró fuerzas Para recuperarse Porque el libro De su historia Aún tiene todo Un futuro Por escribirse Porque si algo Nos ha enseñado Nam U-Heung Es que mientras Él tenga fuerzas Y mientras existan Sus inspirits Los obstáculos Solo están ahí Para ser superados Porque rendirse ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!